Hey, desde los talleres de Rima, aquí en Culiacán, Sinaloa, cabrones, es el Zico, Eat Wheat, mirando todo el pinche flow, ok. Bienvenido al jardín del pin, puedo ayudarlo, aquí le damos fin a sus males sin dudarlo, surtiendo el perímetro con tetetrocanabinola, mejor sin semilla, yo me pongo el overhaul. Pipas de mármol, con gallesquisitos blunts, con cap novata y doc, surtiendo como en el Bronx, se perfuma el ambiente, huele a sustancias tóxicas, papiros contienen crónicas y plantas hidropónicas, exótica, botánica y única en la ciudad, variedad en weed selecta y honguitos de calidad, felicidad pura si tú quieres la excelencia, los que prefieren caca visitan la competencia, nuevecita y de agencia, herencia de los dioses, unos abren su mente y otros escuchan voces, ya los conoce, algunos se van en el viaje, fuerzan aterrizaje, yo recio como chumaje, para noche salvaje, rica indica afrodisiaca, la cantidad no importa, tú solo saca la paca, evita la placa, la parca y weed de mala marca, tú marca mi alpingo, alce, la quiso ya el monarca, trato personal, me gusta que el cliente esté a gusto, hablamos de negocios que mande un troncho robusto, por gustos no hay problema, vienen al cincho conmigo, si existe lo tengo y si no lo tengo lo consigo. Tengo mis hibridad deseosas de sentir, fuego, tu cara de tímida quiere transmitir, fuego, olvida la aburrida y ven a repartir, fuego, viajo como en florida yo quiero surtir, fuego, tengo mis hibridad deseosas de sentir, fuego, tu cara de tímida quiere transmitir, fuego, olvida la aburrida y ven a repartir, fuego, viajo como en florida yo quiero surtir, fuego, traigo lo natural, no busco bronca con gobierno, soy un médico especial que vuelve el infierno fraterno, externo a la violencia es la paz la que me impulsa, al cincho en mi tierra que chingue a su madre la usa, que tienen la nasa, yo tengo bongas en casa, te mandan al espacio sideral con una brasa, no somos amenaza ni somos aldeas ateas, somos pensamiento puro y materializar ideas, para esos días que estás pensando en tu oficio, atarte de la corbata y arrojarte al precipicio, consciente el vicio, nadie es perfecto a fin de cuenta, el día si en el cigarro pero con ese te acuesta, con la chompa bien puesta me la paso de lujo, mientras las viejas mitoteras se tragan el trufo, no soy un brujo, pero altero las realidades, soy un experimento de las más altas deidades, curando malestares y lembrada suele cagarse, lo que valgo nena no es que me haga del rogar, puede ser mi princesa pero ya tengo una diva, tengo pasión por tu cuerpo y amor por mi planta sativa, no soy gente cuerda, no tengo ataduras mentales, yo viajo en las estrellas y tu del suelo no sales, ven a curar tus males, te mostraré el infinito, legalizaciones no a buscar, placer no es un delito, yeah, así lo hacemos, el psico eat weed, el guasú guerra y el kio mezquitas, buscar bronca con gobierno, igual que el pin. Tengo mis hibridad, deseosas de sentir, fuego, tu cara de tímida quiere transmitir, fuego, olvida la aburrida y ven a repartir, fuego, viejo como en Florida yo quiero surtir, fuego, tengo mis hibridad, deseosas de sentir, fuego, tu cara de tímida quiere transmitir, fuego, olvida la aburrida y ven a repartir, fuego, viejo como en Florida yo quiero surtir, el fuego. ¡Gracias!